Pues la pregunta yo creo que está más que clara, ¿no? Y es para los dos, Carlitos, en el tema de si Chivas atenta contra su historia al buscar replegarse atrás, no ser ofensivo, no buscar, no tener esa banderita de equipo grande, digo, al menos en el partido de ida. Yo creo que contra su historia sí, con este torneo no. Porque con este torneo si algo tuvo Guadalajara, y lo sabemos, señora Ispuro, fue carencia de gol, no tiene un delantero el conjunto de Guadalajara. E incluso contra América llegan a meter tres goles, pero ninguno fue de sus delanteros o fueron muy pocos los goles de los delanteros en esta liguilla. Me parece que contra este torneo no atenta el Guadalajara, pero contra su historia sí. Un club grande, un club que tiende a ir hacia el frente con grandes delanteros, el Bofo Bautista, Omar Bravo, entre otros. Pero yo creo que es igual que con Tigres, ya lo comentaba Ernesto, esa es la semejancia de lo que fue todo el torneo. Ernesto. Sí, yo por otro lado me topo con un Tigres que llega a la final en uno de los peores torneos. O sea, así es el fútbol mexicano, puedes tener uno de tus peores torneos y te alcanza para llegar a la final. Pero no con una de sus peores inversiones. No, con una de las inversiones más grandes. Y eso es la otra ventaja que tiene Tigres, es a lo que iba. Que quizá en el tema individual se levanta con el pie derecho Córdoba, Lainez, Iñac, Carioca. O sea, y agárrate porque se te aparece la fea. Entonces, esa es la cosa. Cosa que no se ha dado a lo largo del torneo. Poder embonar a esas piezas claves que tiene el conjunto de Tigres para que pueda desarrollar un buen fútbol. Y sobre todo otra, ¿no? Lo platicábamos hoy por la mañana. Es un equipo que se hizo viejo y así le alcanza para llegar a la final. De acuerdo. Fíjate en lo que señalan. Primero el tema de Chivas. A mí me parece que sí atenta contra la historia, ¿no? Pero futbolísticamente yo sigo pensando que es un plantel corto que al final sí le está alcanzando para llegar a una eliminatoria por el título, un duelo por el título. Pero ojo, Guadalajara hay que recordar que en la semifinal, perdón, Tigres, en la semifinal también fue de visita ante Rayados y consiguió la anotación que lo metió a la gran final. Me parece que no hay nada escrito. Sigo pensando que Guadalajara tiene que sacar el partido en su casa por lo ya comentado. Sin embargo, no descuidar lo que puede ser Tigres, sobre todo en su ofensiva. Otra cosa, ya el gol de visita no contaba y tampoco cuenta la posición en la tabla, por lo que de no marcar gol Guadalajara, esto se irá, igual Tigres, ¿no? Esto se iría a tiempos extras e incluso a la tanda de los penaltis. Yo insisto, Guiñac no apareció en el torneo, Guiñac sigue sin aparecer y la situación sí está muy complicada para ellos. Sí, ya también tiene 38 años, tiene 38 años Guiñac, entonces ya lo comentaba Ernesto y lo comentó el mismo Piojo Herrera, no sé si recuerde, de que ese equipo ya se estaba haciendo viejo, el trance de la pelota con Carioca y Guido Pizarro, ya no era el mismo que hace 10 años, ya no era el mismo que hace 6 años, entonces sí, me parece que ya es decadencia futbolística con todo y toda la historia que tiene Guiñac con el club felino, pero como lo comentó también Ernesto, te levantas con el pie derecho y Guiñac te hace 3 sin ningún problema también. Sí. Y en el tema Ernesto de Tigres también, ¿qué situación viven ellos? Por ejemplo, en la vuelta ante Toluca, que llegaron con una ventaja muy clara, te golean, después vas contra rayados, contra el líder de la competencia y le sacas el resultado. ¿A qué voy con esto? Que para mí pinta toda una incógnita, ¿qué puede hacer Tigres en la vuelta? Yo tengo claro y quiero pensar que Guadalajara va a mostrar otra cara en la vuelta y que te va a salir a buscar desde temprano en el partido. Tiene que proponer. Y el proponer Guadalajara, pues le va a abrir más espacios, le va a abrir espacios a Tigres, ¿no? El sistema de juego que hemos visto con Paunovic a lo largo del torneo no es echarse para atrás, no es esperar, no es estar, tener la pelota, buscar proponer el equipo de Guadalajara, lo vimos contra América, lo vimos contra otros rivales, entonces creo yo que tiene amplias posibilidades el equipo de Chivas, a menos que yo, como lo mencionan, a menos que Tigres con esas individualidades pueda resolver el partido. Nada está escrito, si hablamos de merecimientos, para mí Guadalajara tiene el mérito por tener un torneo mejor regular, un torneo regular quedó en mejor posición, le fue bien, entonces yo creo que Guadalajara tendría el mérito para ser campeón en ese torneo, pero todo se va a definir en 90 minutos el próximo domingo en la cancha de la Chivas. O más, Ernesto. O más, efectivamente. Carlitos, ¿cómo tiene? Que aparezca Alexis Vega también por el Guadalajara. Ahora, hablábamos de cómo salió Paunovic en la ida, ¿cómo va a salir Robert Dante Siboldi en la vuelta? Él es más defensivo. ¿Cómo va a salir Siboldi? Sí, Siboldi normalmente con Santos y con Cruz Azul jugaba con un equipo que sabía defender, o esa era su tirada, defender y jugar a lo que viene siendo el contragolpe. Ahora, ese es el otro factor, Avisein, me parece que este equipo de Tigres le puede dar para el contragolpe, pero no los 90 minutos, y acaso buscar por las bandas tanto a Córdoba como a Lainez, pero, por ejemplo, tu centro delantero, a los pelotazos largos no te va a poder resolver un juego. Chivas, si algo ha notado en esta liguilla, es de que se está parando muy bien atrás, los cuatro que tiene defendiendo tanto laterales y pareja de centrales, han defendido bien, Guadalajara ha permitido pocos goles en lo que va de la liguilla, entonces yo creo que puede ser un factor, la pregunta obligada o la respuesta obligada, ¿qué les gusta para favoritos, compañeros? Yo creo que Guadalajara. Yo también me voy a ir por el equipo de la Chivas ese torneo, yo desde que arrancó el torneo, ¿y sabes cuál es el mayor mérito, Avisein? Directiva nueva y técnico nuevo en el mismo torneo, o sea, queda más que demostrado que sí se puede, porque a veces uno, dos, tres torneos se necesita para verse el equipo engrana. Guadalajara técnico nuevo y extranjero sin haber pisado nunca el fútbol mexicano. De acuerdo, pero una cosa, para cerrar el tema al menos de mi parte, si Guadalajara no gana el título, de poco va a servir, de poco va a servir, porque sinceramente, e insisto, merecidamente en la final, pero el torneo fue entre regular y más o menos, no con resultados, en donde pudiste ser goleado y ganaba los partidos, pero bueno, está bien, creo que Guadalajara tiene que redondear con el título el próximo domingo, para mi punto de vista. Pero, ¿vas con Guadalajara entonces? Creo que Guadalajara va a ser campeón, y más por lo que te digo, Ernesto, para mí Tigre es todo una incógnita, por lo sucedido en esta liguilla y por lo sucedido en el torneo regular, en la fase regular. Va con Guadalajara. Le va la chiva, señores, para el próximo domingo. No, no le voy, ojalá y me equivoque. Guarda esto, señor productor. Ojalá y me equivoque. Avisayuda es puro, apoya al Guadalajara para el domingo. Ojalá y me equivoque. Vamos a ir a la pausa, regresamos.